El comedor para niños San Judas Sadeo actualmente no tiene fondos suficientes para apoyar a cerca de 50 pequeños de bajos recursos que diariamente acuden para recibir una comida gratuita desde hace 18 años. El lugar está ubicado entre las calles Revolución y Fresnos en la colonia Amapolas y recibe a niños entre los 6 y 12 años. Mientras tanto, Lorena Pesqueira Ayala, encargada del lugar desde hace 6 años, mencionó que los pequeños que acuden es porque lo requieren. Sí, niños que realmente lo necesitan y niños que los papás trabajan y no hayan donde comer ellos que se vienen para acá. ¿Y cómo le van con los fondos? ¿Con los fondos? ¿Para poder sustentar? Pues ahorita no tenemos fondos. Hay una pareja que mantiene en el comedor y a la quincena ellos me traen lo que es la comida. Con eso yo, con eso pues yo ayudo. ¿Qué es lo que usted les da de comer? Se les da queso para ceja, caldo de queso, arroz, mole, comida sencilla. ¿Le ha tocado que los niños se agradezcan? ¿Que le agradezcan? ¿Que a usted le agradezcan? No, sí. Están muy agradecidos los amores. Afirmó que no recibe un sueldo por el trabajo que realiza en este comedor. Sin embargo, su principal motivación es el agradecimiento de los pequeños que asisten y que habitan en las colonias Amapolas y Metalera. Por el momento, Pesqueira Ayala comente que solamente reciben un apoyo de dos personas. Sin embargo, necesitan urgentemente ayuda para seguir atendiendo a los niños que carecen de alimentos, por lo que hace una atenta invitación a aquellas personas que deseen apoyar con despensas de comida. Para Unirradionoticios.com, Elvidea Ayala.